Hola, buenos días. Bueno, para los que no estuvimos ayer, ya conté que principalmente al mantenimiento de grandes instalaciones, de Agrore, Superre, SAC, etc. Y, bueno, también hace ya cuestión de un año y medio aproximadamente pues en marcha Juan Manuel, que es una startup, y se podría decir que es a lo más estilo X-Men, pero, en los comentarios, están los registros tanto de WordPress, WordPress MU, Multisite y BuddyPress. Principalmente lo que hacen, seguramente si tenéis instalaciones de cualquiera de estos tipos, tenéis registro abierto, sufriréis lo que se llaman en los exploradores. Simplemente son bots, a veces lo que se llaman granjas de chinos, que se empiezan a registrar en cantidad de sitios para aumentar, filtrar publicidad. Y esto es ya un gran problema en lo que son las instalaciones de Multisite, que te crean cientos y miles de blogs que pueden llegar a crear simplemente para hacer publicidad de esos productos. Y que además, muchas veces, esos productos pueden ser farmacéuticos, fotografía, etc. Y hay que puntualizar o remarcar que con Google en estos momentos, con lo que es el Pingüin, os jugáis que os desindexen directamente. Porque todas estas páginas vuelvan directamente de vuestro dominio. Y Google puede detectar que estáis haciendo publicidad, como seáis vosotros, pero estáis haciendo publicidad de productos prohibidos y os jugáis directamente de lo que es el buscador. Entonces, ¿por qué? Bueno, bueno, porque, como comentaba, yo me mantengo, realizaba cantidad de mantenimiento de estas instalaciones y me robaba mucho tiempo, porque mis clientes continuamente me están pidiendo, por favor, solucioname esto, porque es que es horroroso, todo el día publicidad, mis otros usuarios están quejando todo el día, no puedo más. Entonces, todo el día estaba buscando nuevas soluciones, intentando encontrar soluciones para reglarlo. Ya fueran captchas, ya fueran captchas, ya fueran modificaciones en el HTTP access, de todo, nada funcionaba. Todo al final, peta, directamente. O sea, se os saltaban y no había ningún tipo de problema. Además, cuando el page plan de tu página aumenta, tienden a empezar a registrarse mucho más. Además, tu página acaba en los listados de los bloggers que hay cantidad y multitud de foros en Internet que se dedican a publicar direcciones de sitios como un PISAR. Simplemente ellos lo cogen, lo copian, lo meten en sus softwares, que hay alrededor, son cuatro los principales a poco de tiempo para no empezar a hacer publicidad de ellos. Y, bueno, pues compartirán directamente y no hay forma de parar, pues realmente. O sea, pues tener uno, al cabo de dos días se vuelve a registrar el mismo, cinco días, tres, yo he llegado a ver instalaciones que al día más de tres mil, cuatro mil, cinco mil de su blog ha registrado. Y con OneQuart, ya lo comento simplemente, estoy haciendo instalaciones que tienen casi alrededor de treinta mil registros diarios, de los cuales veintinueve mil quinientos en los softwares. Entonces, como decía, los softwares me robaban cantidad de tiempo y necesitaba, pues, conseguir algún tipo de solución. Entonces, decidí que, ya que no encontraba nada, buscar algún tipo de solución a medida para mí, para poder gestionar mi grupo de todas las comunidades que estaba manejando. Entonces, lo primero que hice, pues fue intentarlo hacer de una forma manual, lo estaba llamando a nivel local, o sea, con todas mis instalaciones. Entonces, los progres que iba detectando, los copiaba, y entonces, aquí iba haciendo fusiones, y utilizando la propiedad de WordPress Insight, de poder bloquear dominios, y bloquear emails, pues, pues, iba pasando de uno a otro, y así, más o menos, pues, me iba salvando un poco. Y no mucho, pero contando con las otras propiedades, de captchas, o si no sabéis cuantos, pues, bueno, pues, iba a tener a pasar. Entonces, lo que pasa es que eso fue creciendo, y se empezó a hacer un poco pesado, realmente me quitaba tiempo, y no había forma. automático, con todas las instalaciones que hicieron, pero, pues, es que por la noche, o cada, no, primero fue una vez al día, entonces, cada doce horas, cogían todos los que estaban marcados en un spam, los cocinaban en un automático, y os dejaban todas las instalaciones. Pero, como digo, era un pro, facilito, pero, no tenía una funcionalidad muy, muy viable, en el sentido que, quieras o no, pues, no tiene horario, sus cogras. Entonces, esas doce horas, significaba, pues, mucho su cograr por la boca, y que iba haciendo daño. Entonces, necesitaba algo mejor, para intentar controlar toda esta situación. Entonces, el siguiente paso lógico, era el bloqueo en tiempo real. Es decir, si yo marcaba, un exploder, en un sitio, que automáticamente, estuviese bloqueado en todos los demás. La solución, una base de datos centralizada. Así que, empecé, a gestar, de alguna forma, ya, OneWare. Tenía muchas, tengo, vaya, muchas instalaciones, pero, quieras o no, el poder, de esta base de datos, estaba, o radicaba, en que miles de personas, lo estuviesen utilizando al mismo tiempo. Lógicamente, yo no tengo miles de instalaciones, controlándolas, y, por lo tanto, no tenía esa capacidad. Entonces, en noviembre del 2011, me propuse sacar lo que era OneWare. Y empecé a crear todo lo que era OneWare. Y cuatro meses más tarde, el 1 de marzo de 2011, saqué la primera versión de OneWare. La primera versión de OneWare era bastante sencillita, amigable, pero, le faltaban muchas, muchas funcionalidades, que he ido añadiendo. Entonces, lo primero que hice para facilitar el trabajo de OneWare, fue crear, un wizard. Un wizard que, que estás instalando OneWare, pasas en wizard, y te revisas absolutamente todos los usuarios que vienen. los vuelca sobre la base de OneWare, y, te limpia, te limpia la base de datos y todo desbloqueamiento. Y bloquea todos los blogs, básicamente, los programas de OneWare. Entonces, también añadí, porque había muchos clientes, porque esto era más para lo que era muy flexible, añadí la posibilidad para la gente, que dejaba que la gente se registra para escribir, y crear entradas, que directamente desde el sector de entradas, pudiesen marcar, el marcatulo, by Viagra, pues desde allí, aquí marcaban esa entrada, y automáticamente, ese usuario, que lo había escrito, quedaba marcado en OneWare, se eliminaba, y se eliminaban todas las entradas que pudiera haber hecho. Después, la siguiente versión, ya lo que añadí, fue el marcado en OneWare, OneWare, porque, porque muy fácilmente, una persona podía marcar a una persona como su blogger, haberse equivocado, lo que hacía, tenía que contactar conmigo, para que yo, no era una forma sencilla. Entonces, ya añadí lo que era el marcado en OneWare, añadí estadísticas, para que la gente viese un poquito, como iba la cosa, y, esto lo tengo ahí, no es que en ningún caso, una intencionalidad, pero bueno, como era una tontería, lo añadí, y era, que bueno, controla un poco, los argumentarios, pero solo, y exclusivamente, en Padre Press, porque, bueno, estoy especializado, sobre todo, en muchas cuadrículas, también, como ahí, pero no hay ningún caso, de función final, de un poco. La siguiente versión, de la opción ya, del marcado de listados, donde se encuentran, lo que son, ya que mails, los emails, que tú creas, que a lo mejor duran solamente 3 horas, esto utiliza mucho, lo que son los, los slogans, puedes bloquear por países, hablo de dominios, es decir, cuando puedes bloquear, los dominios de China, Rusia, etcétera, 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 y muchas otras funcionalidades, con muchas listadas diferentes, que tienen los slogans. En la versión 1.4, añadí, a Pancuar, la administración de usuarios, que es, parecida, pero es diferente, a la administración de WordPress. En esta administración, en el sí, es un listado, igual que WordPress, donde se ven absolutamente todos. Sale un listado aparte, que es, los usuarios verificados, es decir, que Onepartum ha detectado, que lo sean, y después, un listado, con todos los que ha detectado, los slogans. Esta forma también, en esta última, hay un botón, simplemente abrejándolo, que elimina exactamente todos los slogans, y todo lo que tenga. Y esto facilita, normalmente, la administración, porque, cuando se hacía, que el usuario, es, eliminar los slogans, sea una auténtica pesada. Entonces, la versión 1.5, lo que he añadido, es un prórrope. ¿Vale? Esto, lo que hace, es que puedes programar, ya, una vez al día, puedes registrar, tú lo marcas, los últimos, los últimos días, los últimos cinco días de registro, los últimos mes, y te los registra, ¿por qué? Porque puede ser, prácticamente, la detección no es, se registra, no se logra por primera vez, en un sitio, yo ya sé que lo es, lo sé, por el documento, que tú no lo acuerdas, al cabo, al cabo de X tiempo. Entonces, puede ser, no se logra este registre, después lo bloque, pero en esa instalación, está registrado. El crono, lo que consigo es, volver, a revisarlos, los últimos, si se han registrado, lo que no es el administrador, y automáticamente, elimino, el explotor. Y ahora, vendrá, la próxima versión. La próxima versión, es una necesidad, digamos, que es, la moderación de registros. Aunque estaba no lo tenía, si yo detectaba, que una persona, era un explotor, automáticamente, no se podía registrar, en ningún sitio. Entonces, ahora añado, para los que lo quieran, la moderación. Podrán activarlo, podrán, moderar absolutamente, todos los registros, toda la gente que se registrar, pues lo mirarán, lógicamente, les saldrá, los que nosotros creemos, que son los bloggers, o que han sido detectados, son los bloggers, o podrá, absolutamente, moderar, los que nosotros, detectemos, que son los bloggers. De forma que hay mucha gente, que no tenía esa unidad, que está con bar, por este motivo, porque directamente, no, 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 futuras versiones, tampoco, ahora os voy a contar todo, respecto a lo que está previsto, el roadmap es muy largo, pero básicamente, ahora vamos a empezar a implementar, cosas exclusivas, para la organización de un design, que principalmente, será lo siguiente, será, al igual que, su administración especial, para usuarios, sacar su administración especial, para los blogs, de forma que también, facilitará mucho el trabajo, añadiremos, el bloqueo, por rangos, bloqueos, por IPs, de forma que, una persona puede decir, no quiero registrarse en ningún sitio, personas que sean rusas, que sean, no sé, de China, o lo contrario, yo solo quiero, que se registre gente de España, ninguna otra persona, del mundo, se puede registrarse en ningún sitio, y finalmente, pero esto ya se está al final de todo, será una aplicación, de forma que, en cualquier momento, y además, haciendo con push, vosotros sabréis, lo que está pasando, en esta, 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 y podéis administrar, a los usuarios, directamente, eliminarlos, marcarlos, etc, 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 un poco de números, Juan Juan Juan, en el primer año, bloqueó, 770.000 bloggers, del año, hacia aquí, que más o menos son siete meses, ha bloqueado, 2.370.000 más, y en realidad, desde que he hecho esto, ha hecho menos cuantos meses más. En Juan Juan Juan, en estos momentos, está bloqueando, más de 5.000, más de 100 ISPs, porque, como algunas personas, ya se lo enseñe, hay ISPs, que solo se dedican, al tema de los programas, y del SPA, mejor no digo nombres, pero, ¿por qué? porque han encontrado, un nicho, simplemente han encontrado, un nicho, si tú te vas, a cualquiera, no hay tampoco nombres, vas a cualquier, servidor de hosting, servicio de hosting, y tú montas allí, un script, o un robot, en dos días, te van a volver a la página, porque lo detectarán. Esta gente, principalmente, está en Rusia, China, y en Holanda, curiosamente, pues tiene servidores, y hablo de miles y miles, de servidores más sus IPs, que son exclusivamente, se dedican a eso. Y tenemos bloqueados, como digo, a más de 100. Tenemos más de un millón de mails, pero cuidado contigo, un millón de mails, no hablo de mex solo, sino ahí de eso, también hay cantidad de dominios, de servicio, es decir, por ejemplo, imaginemos Viagra.gov, ponga lo que ponga, el enterante de Viagra, no se va a poder registrar en un sitio. Y en esos momentos, está consolidando, más de 15 millones de IPs. OneGuard, en estos momentos, tiene más de 8000 usuarios, y protege a más de 11.000 instalaciones, en el mundo entero, principalmente las instalaciones en Estados Unidos. En España, realmente, es peligroso. Un poco de pena, como yo soy todo aquí, curiosamente, muy poca gente lo utiliza aquí. Todos practican que están en Estados Unidos. Pero también hay en Alemania, en Europa. Pero principalmente, es Estados Unidos. Y, al igual, realmente, que aquí es OneGuard, el sector de OneGuard, está en la utilización masiva. Cuanto más gente lo utiliza, más gente, perdón, más efectivos. Bueno, estos son algunos sitios que utiliza OneGuard, por poner algunos. Y, bueno, como curiosidad, Alberto Contador, punto de RG, y web para todos, lo utiliza. Lo digo porque son dos sitios que se han presentado aquí, aunque hoy uno de ellos se han presentado aquí en la vida. Y, segundo, Alberto Contador, se han presentado aquí. ¿Qué significa OneGuard? ¿Por qué el nombre de OneGuard? OneGuard es esto. ¿De acuerdo? OneGuard es el protector humano. Me basé un poco en la filosofía china. Era uno de los siete protectores que protegía el reino de los cielos. Y cualquier persona que intentaba entrar, directamente le cortaba la cabeza. Eso me pareció gracioso. Y, bueno, pues se lo cueste, ¿no? Pero, al cabo de ocho meses de estar utilizando OneGuard, descubrí algo de los países de habla inglesa. Mi infografía, la clásica infografía. ¿Y qué es OneGuard? Eso. Que bueno, es cochinera. No deja de protegerlo al viento. Y, bueno, sin vez de comentar que muchos estéis pensando en los captchas, pues que sepáis, por si no sabíais, que los captchas, si os utilizáis captchas, igualmente os va a lembrar. ¿Vais a parar? Sí, pero os vais a parar como máximo un 60%, un 50%, y normalmente os vais a limitar prácticamente a un 45% de los casos. ¿Por qué? Porque existen unos servicios que se llaman captchas, perdón, captcha crackers y captcha crackers. Si ahora, por curiosidad, ponéis Google, por ejemplo, captcha cracker, os van a estar alrededor de 67 millones de dólares. ¿De acuerdo? El funcionamiento es muy sencillo. El bot accede a la página per captcha, hace una fotografía, lo envía a un servidor, lo compara en una base de datos y te vuelve el resultado. En el caso hipotético, que no esté, ese captcha se lo envía a un chino. Y ese chino lo dice. Eso. Eso. Eso es un beso, pero no es de fútbol. Así es bueno. Y la efectividad de un 4. en estos momentos está alrededor, dependiendo un poco del ciclo, está alrededor del, en primera instancia, está alrededor de un 97% y en segunda instancia un 99%. ¿Por qué digo esto? De primera y segunda. De primera es cuando el primer bloqueo lo hacemos y la segunda es cuando lo enviamos el bloqueo. Siempre hay algunos que hasta que no nos lo envían, lo que mantiene no sé si no siguen. Pero cuidado, el algoritmo de Juancuar no se basa solo, lo he conocido muchísimo, no se basa solamente en lo que son los IMEs. Es decir, hay detrás un algoritmo muy complejo que está funcionando mucho y, bueno, realmente me siento, no sé, me siento contento con estas cosas porque últimamente estoy entrando en muchos foros rusos, porque lógicamente navego mucho por foros, de lo que son el tema de los bloggers de los bloggers, de cómo, qué pasa, cómo lograr un proyecto sexual y, bueno, me dicen palabras muy bonitas. Y nada más, muchas gracias a todos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Gracias. Cuando hablamos de la efectividad, el tema de los recursos positivos tenía mucho que no debería aportarse pero que se aportaba. Por ejemplo, ¿por qué has conocido un IMEs que te desallan a la gente que ya está...? No, pero cuando hablo de ISPs estoy hablando no hablo de ISPs, por ejemplo, de Telefónica, digamos. Sí, pero cualquier cantidad de experiencia de si estáis tirando a gente que sí debería poder entrar o no. Mira, lógicamente tenemos pasos para nosotros, ¿vale? Pero en estos momentos, para que tengas una idea, cada 400.000 desbloques que bloqueamos de común la exposición de cálculo es un 0, y además el momento en que se pone en cuenta como nosotros es eliminado de la base de datos de Puanbal aquí en la instancia después de que la hemos investigado. Tengo mucha gente como hemos hecho poco que que estás bloqueando lo que pasa si eres una buena persona. El email había sido que todavía se ha eliminado como este un millón de necesidades. que se ha eliminado que se ha eliminado ¿Algo más? Bueno, la filosofía de Bonward va a ser exactamente la de un experto, es decir, va a ser siempre gratuito, para todo el mundo, porque precisamente con el motivo que estoy diciendo, porque su fuerza está en la ficción masiva. Bueno, lo he dicho para todo el mundo y lo he dicho. ¿Cuándo habrá que pagar? Habrá que pagar en el momento en que tú ganes más de 200 dólares en tu sitio o seas impresa. Me vais a decir, bueno, yo cómo sé si esa persona te gana más de 200 dólares. Bueno, lógicamente es imposible hacerlo. Pero entonces, tengo la otra alternativa, que aún no lo he especificado del todo, pero que va a ser por la cantidad de credits que haga al servicio. Es decir, una persona que haga más, es decir, un número ahora, ¿eh? Más de 50.000 dólares al mes, automáticamente te paga para que la persona que haga 50.000 dólares al mes, o es Bonward, o tiene que estar ganando más de 200 dólares al mes. Gracias. ¿Habéis detectado alguna compatibilidad? ¿Cómo que hará una compatibilidad? ¿Habéis detectado algún plugin? De control de usuarios, por ejemplo... A ver, el único... ¿De gestor de usuarios dices? De control, sí. De... hay algunos plugins. Ese... ese Dovemember te aparece... ¿Ese 2DM suena a que tiene la jerarquía de usuarios? No, no, si lo hay no me ha llegado la verdad. Si que una vez tuvimos un problema con Login de Ajax, que era una tontería, y después también diré uno de los datos expositivos. Varios fases positivos, o sea, como decía, cada 400.000 tenemos un faso positivo, pero es que el 80% de los fases positivos son culpa de CAPTCHAs. ¿Por qué? Porque los CAPTCHAs, y sobre todo los de CAPTCHAs, cada vez son más complejos. ¿Cuántas veces no habéis entrado en un re-CAPTCHAs o habéis equivocado? Eso implica que el usuario, si se equivoca 4 o 5 veces, va a acabar bloqueado en la forma. Temporalmente, pero va a acabar bloqueado. Por el motivo que una persona, cuando te registras, tú te registras 4 veces en un sitio. Pero cara o agua, cuando lo estás haciendo, lo veis culpa de CAPTCHAs. Porque está haciendo repetir el registro de la gente a esa persona. O sea, ya digo, de verdad, el modo de la sociedad es muy grande. Y los fases que hemos tenido, probablemente vienen derivados por culpa de algún tema. Por culpa de CAPTCHAs. Y no digo que alguna persona que se ha equivocado la marcará. Y que también pasa, lógicamente. Pero ya tengo que tener antes solo el dato normal. Y en cuanto a lo que decían de los plugins, así detectar, hemos detectado de login detalles. Y después, con un plugin, pero que era algo, ya no era de login, sino era de administración internacional. Realmente era algo que era. Que también en la tanteía lo arreglamos. Era algo de... No, no. No, no, no. Ten, muchísimas gracias.